Nosotras queríamos distinguir a tres comunicadoras que tienen una experiencia que cruza esta, del trabajo concreto y cotidiano que cada uno hace en el espacio en el que está, la militancia, la militancia temática y el enorme desafío que es para una mujer meterse en el terreno de lo público. Cada vez que una mujer decide preocuparse por las cosas de otro, pareciera que es un camino que tiene que hacer sola, porque es lo no común. Desde la micropolítica de la vida cotidiana sigue siendo, a pesar de todos los cambios y de todas las reivindicaciones que tenemos. Yo pensaba justamente en el ejemplo de las primeras feministas que fueron a la universidad, en el ejemplo de Vita, que fue referente para muchas de nosotras, cuando deja de hacer asistencia social, que era lo que se esperaba para una primera dama, y comienza a hacer de la obra social una política de Estado. Esa es la primera transformación en una figura como fue la de Vita y como fue la de tantas otras mujeres que ingresaron por primera vez a la universidad. Estoy pensando en Elvira Grausso, estoy pensando en Cecilia Grierson, la primera que se recibe de médica y no puede ejercer. Entonces, hoy para nosotros como facultad es importante reconocer este trabajo, es importante distinguir a estas compañeras que hoy nos honran con su presencia a las tres. Tengo una alerta Google para la palabra aborto, imaginarán por qué. Hace muchos años que es un tema que me desvela la posibilidad de instalar el debate desde los medios de comunicación. Hace cinco, seis, siete años no se hablaba como se habla con la frecuencia y con la posibilidad y la amplitud que se habla en los medios de comunicación. Y de alguna forma fue un proceso que me fui planteando de cómo hablar del mismo tema sin que pareciera el mismo tema. A partir de ese alerta Google me entero de un sueldito en un diario de Chubut que había un caso de una niña de 15 años que le habían llegado el aborto que reclamaba a partir de que había sido violada. Hubiese quedado perdido en un sueldito de un diario del interior para donde vivimos y trabajamos en la ciudad de Buenos Aires. Pero decidí el lunes que eso podía ser una buena noticia para explotar y para hablar otra vez más sobre la problemática del aborto y del aborto no cumplir. Estos temas no aparecen en las agencias habitualmente de noticias, no llegan a las redacciones y se marcan como agenda de los principales diarios. Son trabajos artesanales, ¿no? De hacer el seguimiento, buscarlo. Y me acuerdo que empecé con esas pequeñas tres, cuatro líneas a hacer llamados, a ver si podía ubicar a la abogada, quién era esta niña, porque no aparecía el nombre. Bueno, uno empieza a hacer llamados ya ahí en Comodoro, algún contacto, al INADI, en Puerto Madryn. Y así llegué a la persona que estaba representando a la familia, al juzgado, a la defensora, al fiscal, y estuvo escribiendo la historia. A los dos días saqué la primera nota, salió un 17 de febrero, contando una vez más que había un caso de violación de derechos. Y a partir de ahí, planteamos como estrategia, planteé como estrategia. Bueno, había que sostener el caso. El caso había que sostenerlo en los medios. Recién en los 7, 8 días lo tomaron otros diarios como Clarín y La Nación. En ese momento estaba a punto de fallar en primera instancia. Y lo que se planteó desde el diario, desde el comienzo, que era un caso de abogado no cumible, que estaba contemplado en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal. Ustedes saben que es el caso de violación. Que no se necesitaba una autorización judicial, como le estaban exigiendo. Y la idea fue sostenerlo en el tiempo sumando voces. Y esto es lo importante creo que en estos casos, que hay que pensar cómo seguir hablando del tema cuando no hay noticia. Después vino el fallo de primera instancia, el fallo de cámara en segunda instancia que lo volvieron a rechazar. Y una de las prioridades que nos planteamos desde la cobertura fue darle voz a la niña, escuchar lo que ella decía, a la madre, y sumar voces que con distintos argumentos y diferentes enfoques sostuvieran la tesis de que era un aborto legal, que no necesitaba autorización judicial, que los médicos y los jueces que lo estaban excluyendo, estaban haciendo el cumplimiento de sus deberes de funcionario público, que no se podían tomar decisiones en base a las creencias personales. Y todos estos argumentos que yo voy diciendo en distintos planos, son dichos a partir de columnas de opinión que se piden, ¿no? Que uno le pide al especialista que le escriba, de entrevista a representantes de la medicina, del derecho, de las organizaciones de la sociedad civil, legisladores, funcionarios de organismos que tienen relevancia en el tema, como el Ministerio de Salud o el INADI. En principio, bueno, contarles que este es el manual, como lo verán acá, que lo usan miles de mujeres en Argentina, que por suerte, hemos tenido la suerte de vender en un año y distribuir en un año 10.000 ejemplares en todo el país, y que por internet, de las descargas que podemos contabilizar personas de nuestra propia página, tiene más de 200.000 descargas. Así que, bueno, tenemos múltiples experiencias de mujeres que se acercan, nos escriben, nos buscan para contarnos que lo usaron, y que abortaron así, fácil, barato, seguro y en casa. En principio tenemos una línea de teléfono que surge en 2009, el número de teléfono, nosotros damos información sobre aborto, a esta altura, después de casi tres años, le hemos dado información a casi, poco menos, de 15.000 mujeres de todo el país, y en un momento decidimos que era momento de escribir el libro y poner en papel, todo eso que básicamente estábamos intercambiando con las mujeres en el teléfono. Voy a todos los espacios que me abren para hablar. También estoy en la calle, mi estrategia es seguir recorriendo las plazas, donde están las otras putas, ya no con una organización detrás mío porque estoy harta y porque no quiero un techo. Estoy sola y me va muy bien. Quería oxigenarme de las ONGs, parásitos, y voy a todos lados, pero mi otra estrategia es esta, poner la voz bien fuerte y cada vez más firme, y además cuando hablo con las putas que están en las plazas, y en esos lugares, en la calle, es decirle que tomen su propia voz. Yo lucho para que nosotras y nosotros como sociedad le devolvamos la voz a las putas. Eso significa que ellas también se apropien de un saber que cuesta millones de dólares y que muchas y muchos escriben sobre la prostitución, escriben sobre las putas, cuando ellas tienen todo un saber que no pueden apropiarse. y esa es una de mis estrategias, enseñarles cómo apropiarse de ese saber y hacerlo plata como tantas y tantas otros lo hacen, ¿no? Es decir, para que hay del tarro, no me importa, no tengo plata, pero de a poquito, de ahorita, voy haciendo ese camino, ¿no? Y eso es para que nosotras no recuerdan. ¡No, no me importa, no me importa, no me importa, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!